Ayer a extranjero, en mi vida desierta, las horas me trajeron Tu mensaje en la botella, viaje sin equipaje, en barco, avión y tren Feliz prisionero, de tus sueños otra vez Detrás de la ventana, está la libertad Tan solo es el destino, que ríe al pasar Ya nunca estaré solo, entre la multitud Fatal locura es todo, menos tu nombre y tú Menos tu nombre y tú Y en el hotel del amor Y en el hotel del amor Y en el hotel del amor Te esperas al amanecer Te esperas al amanecer Te esperas al amanecer Desespero a esta manera de ver